Espera un momento para verte pasar aunque sea un segundo Hacerte saber que te quiero invitar a salir No lo pienses, acompáñame Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amorecer Dime si, vas a quedarte Tal vez se pase lo mismo que a mi Solo sé que yo de la oscura Si vi que el camino hacia ti Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos a acabar la madrugada Y es que con todo el mundo fue solo tu afortuna Cuando me abraza siento que mi cuerpo Hola, hola Acógeme, te espero a cualquier hora, hora No quiero pasar esta noche sola Dije que mi amor, mi mundo es donde siento Y si te ensalicé Dime que el amor no tiene ciencia Dime que el amor no es solo pura coincidencia Y es que es tu flecha mientras le estoy No siento la coraza de mi corazón Y quien sabe si estaba escrito Y al cama de mi hotel Pasando la noche en una cama matriz Santa слoncopenera Pase te vas a quedarte Tal vez se pase lo mismo que a mi ¡Gracias!